de la situación en materia de seguridad que existe en cada una de las 15 entidades federativas que recién renovaron gobernador. Vamos a ir por orden alfabético. Vamos a comenzar por Baja California. Baja California, gobernado por la morenista Marina del Pilar, tiene una superficie de 71 mil 450 kilómetros cuadrados, representa el 3.65% del territorio nacional y está conformado por seis municipios. Tiene una población de 3 millones 775 mil 765 personas. De ellas, 68% se sienten inseguras. Cuenta con 644 policías estatales, es decir, punto 18 por cada mil habitantes. En 2021, se han registrado 1.892 homicidios dolosos, 8.8% más que en 2020. Trece feminicidios, una variación de 48% menos. Doce secuestros, una variación de 33% más. 115 extorsiones, una variación de 35% más. Y 20 mil 34 robos, una variación de 6% más. La incidencia delictiva general es de 65 mil 47 delitos, un aumento de 7.3% respecto a 2020. Aquí tiene la radiografía, pero para desmenuzar este tema, para entenderla, hablamos con tres expertos en materia de seguridad. Alberto Capella, Eduardo Guerrero y Maneli Castillo. Vamos a empezar por el principio, como dirían, vámonos hasta el norte de la República Mexicana. Por supuesto, a la frontera, que siempre tiene una complicación particular. Una entidad como Baja California, que finalmente ha tenido verdaderamente claroscuros. Baja California concentra en el caso de Tijuana y Mexicali el 79% de los delitos únicamente en estos dos municipios. De los siete que ya hay, ahí se hizo operando, falta el tema de San Felipe. San Felipe representa también un punto de referencia muy importante y un reto en materia de construcción en el tema de seguridad. Y la situación de los homicidios en el caso de Tijuana, pues es la más importante y la más grave a nivel nacional. Tijuana, una ciudad enorme, fronteriza, estratégica para los cárteles del narcotráfico. Y con este también aumento del homicidio ha habido un disparo en otros delitos más de carácter callejero como robo de vehículo. Ahí pues están peleando obviamente la plaza, los cárteles más importantes del país, Jalisco, Sinaloa y bandas locales, la línea sobre todo, que es como el gran heredero de lo que fue Los Arellano Félix. Pienso que esto va a durar un tiempo porque también ya está contaminándose Mexicali y la fuerza municipal ha tenido muchos problemas para coordinarse con la policía estatal. Ha habido muchas pugnas. El gobernador previo definitivamente no, digamos, alentó una cooperación y una coordinación policial y eso ha perjudicado muchísimo el combate y la disminución de los delitos. Ahora, en cuanto a los elementos destacados ahí de la Guardia Nacional, Manel, ¿esto ha ayudado, no ha ayudado? ¿Qué estado de fuerza hay precisamente la policía estatal, policía municipal, la Guardia Nacional? Bueno, habría que decir primero que allá se pretendió replicar el modelo de guardia sin lo que implica verdaderamente a nivel orgánico y operativo el esquema original de la Guardia Nacional. Hicieron algo de una guardia de seguridad estatal. Esa es una cuestión que creo que favoreció la ausencia de acciones de alto impacto a nivel local. A nivel federal no hay manera de empatizar con una instancia local que también está modificando un esquema operativo que, para bien o mal, ya había dado resultados en el pasado. Me parece que recomponer o reconstruir lo que no se debe de reconstruir siempre traerá una ligera ventaja para los grupos criminales en tanto esa imposibilidad de coordinación. A nivel federal, el norte del país ha resentido esta nueva política de seguridad que todavía está en ciernes, está en formación, sí con un despliegue mayor, pero sin capacidades para trabajar a nivel de inteligencia los grandes problemas que presenta la frontera. Y me parece que eso impacta este incremento de violencia, la llegada de grupos importantes como el capital de Jalisco y con lo que esto implica a nivel local, las bandas que empiezan a atrapar estos grupos. Hoy por hoy no se ve una coordinación óptima entre la instancia federal y la instancia local. Pues así iremos recorriendo todas las entidades federativas que estrenan Gobernador, precisamente Pero la gente hace dos grupos de prensa. Y las personas han Thoughtful de prensa. cantidad debudencia y de laarnición que pudiera музыan que methaneados se Es una actividad muy rápida.